Para decir que vamos a atender las colonias urbanas marginadas de las ciudades de Baja California, vamos a empezar con una colonia grande en Tijuana, y luego va Mexicali y así en todas las colonias. Vamos a invertir en este programa el año próximo 667 millones. ¿Para qué? Para resolver problemas de agua, de drenaje, de pavimento, de alumbrado público, porque hay muchas colonias que carecen hasta de lo más indispensable. Quiero también decirles que vamos a apoyar a pequeños, a medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes con créditos baratos. Vamos a apoyar a productores y vamos a apoyar a pequeños y medianos comerciantes y empresarios con estos créditos baratos. Vamos también a apoyar en municipios donde hay explotación minera. Hay un impuesto que se cobra por la extracción de minerales y ese dinero se queda arriba, no baja a las comunidades. Va a llegar ese apoyo a todas las comunidades. Se va a apoyar la actividad pesquera. Vamos también a comunicar todo el territorio nacional y Baja California con internet, porque no hay ahora conectividad en todo el territorio. Y algo que es muy importante, mucho muy importante, porque me lo están reclamando en el centro y me lo están reclamando en el sur. Yo ofrecí que si ganábamos iba a haber una zona libre en toda la frontera de Baja California y del norte del país y vengo a decirles que se va a cumplir con ese compromiso. Que aquí en Mexicali, para que quede claro, va a bajar desde el día primero de enero, baja el IVA del 16 al 8%. Y va a bajar también el impuesto sobre la renta al 20%. Y desde el día primero de enero, en toda esta región fronteriza, aumenta el salario mínimo al doble. Y en toda esta región fronteriza, se va a homologar, va a costar lo mismo, la luz, la gasolina, el diésel, el gas, que es lo que cuesta del otro lado de la frontera. Ese es mi compromiso. Desde el día primero de enero, muchos pensaban que cuando hablábamos de todo esto era porque queríamos los votos y queríamos llegar al cargo. No somos iguales, nosotros luchamos por ideales, luchamos por principios. Nunca vamos a traicionar a nuestro pueblo.